Alba Carrillo tendrá muy complicado volver a Telecinco después de este mensaje hacia el hijo de Ana Rosa Quintana. Alba Carrillo ha aprovechado la fiesta de la productora de Ana Rosa Quintana para lanzar un dardo directo a su hijo. Este pasado viernes se celebró la fiesta de Ana Rosa Quintana, concretamente de su productora Unicorn, de la cual es presidenta. Alba Carrillo, tras ser despedida de Medieset, ha estado ausente pero ahora, quería aprovechar la fotografía de una compañera para dar un zasca a la que en su día fue su jefa. Alba Carrillo escribió un comentario en una publicación de Cristina Tárrega que decía, no se ha grabado a nadie esta vez, vaya siempre falto a lo bueno. Tras esto se quejó de que solamente la habían grabado a ella ese día, y no al hijo de Ana Rosa Quintana que también se lo estaba pasando muy bien, como una indirecta de que en su día se la grabó a ella besándose con Jorge Pérez, provocando un revuelo en Telecinco. Ana Rosa Quintana estaría molesta con Alba Carrillo, por este comentario. En la fiesta de Navidad se formó un revuelo mediático filtrándose imágenes de Alba Carrillo junto a Jorge Pérez, infidelidad de la que se habló en los diferentes platós de televisión, provocando muchos debates en Telecinco. El que fuera ganador de Supervivientes se apartó de la televisión durante unos meses, en donde necesitaba tiempo para asimilar lo que había ocurrido y por su parte, Alba Carrillo continuó en los programas en donde colabora hasta que en abril fue despedida en base al nuevo código ético. Alba Carrillo ha corrido a las redes sociales a desmentir esta información, diciendo que los medios tergiversan lo que ella quiso decir, y solamente se refería a que el hijo de Ana Rosa Quintana se lo pasó muy bien en la fiesta, que no es un zasca ni una indirecta, por lo que se ve bastante preocupada. Aunque, de cualquier manera, lo tiene difícil para volver a Telecinco. Esta insinuación le podría haber sentado mal a Ana Rosa Quintana, que dentro de muy poco va a manejar casi todos los programas de la cadena. Todos conocemos cómo es Alba Carrillo, que no deja de enfangarse de mierda en mierda. Lo que no sabe ella que se está tirando piedras a su propio tejado, con esta actitud será muy difícil que Ana Rosa Quintana la contrate como colaboradora en su nuevo programa. Es decir, Alba Carrillo lo va a tener muy difícil para volver a los platos de Telecinco. Como siempre, podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios, dame un buen like en apoyo al canal, y además, activa la campanita para futuros vídeos, y muchas gracias por estar ahí.